buenas noches bienvenidos a monday motivation cómo están mis amores y son las 9 y 04 por ahí les puse un videíto muy cómico sobre un hombre que se cae de una escalera espero me puedan ver bien por acá voy a estar chequeando también sus mensajes a través del celular porque por aquí por facebook a veces se pone la cosa lenta y no poner todos los comentarios al mismo tiempo esto es monday motivation yo soy laura termini bienvenidos a este nuevo lunes a esta nueva semana y estamos en final de la temporada para los que se están conectando nuevos bienvenidos monday motivation es a las 9 de la noche y esto es una temporada final de temporada donde vamos a hablar de caerse y levantarse y hablando de eso y antes de empezar a saludar a la gente si estás aquí como siempre digo es porque ya ha hecho like a mi página de facebook de chicanol y el de laura termini si no ha sido por favor ahora cuando termines o si puedes abrir una ventanita al lado del teléfono o de la computadora te puedes poner laico después también me puedes seguir en instagram como laura termini y como soy chicanol y si eres de lo que te gusta el pajarito a mí me gusta el pajarito puedes poner de en twitter seguirme como la hora termini se me fue la salida por un lado voy a tomar mientras empiezan a conectar un tecito de flores que me preparé para hoy bienvenidos a todos los que se están conectando y buenas noches a todos me encantaría que me dijeran y que me escriban para saber si el chat está funcionando me manden sus comentarios y de dónde se están conectando esta noche esta noche es una una noche muy especial porque estamos terminando la temporada aquí de facebook live apenas mark zuckerberg me dijo la hora voy a poner el facebook live para que no tengas la molestia de irte a otras aplicaciones y yo le dije mark zuckerberg i love you mark zuckerberg you're my best friend entonces yo le dije a él a la hermana que la conocí by the way gracias por este facebook live porque así no me tengo que ir a ningún lado y me comunico contigo a través de este video chat vamos a empezar a saludar por aquí a la gente begoña mira maria rosa a víctor muy difícil volver a levantarse saludos de texas la hora ya vamos a hablar de eso víctor gracias por estar aquí este lunes también vamos a hacer un resumen pequeño resumen dios mío se me quedó el cuadernito en el otro lado ahorita me voy a acordar de que son los temas o lo voy a poner aquí en youtube vamos a hacer un resumen de los temas que hemos tratado aquí en monday motivation porque me parece súper importante que repasemos los temas y así de una u otra manera te quede eso como en un cuadernito de notas cuando yo no esté aquí voy a como les dije voy a estructurar monday motivation por temporadas para que ni te canses de mi ni yo me canse de estar trabajando este en todas las cosas que hago con chicanón así que de esa manera puedo buscar temas interesantes para ti y para mí me puedes mandar tus preguntas con antelación además de las entrevistas que estoy haciéndole a los expertos buenas noches de nuevo ricardo cómo estás víctor Dios mío hoy no se quiere conectar el facebook ni nada por acá pero yo voy a intentar de ir leyendo los comentarios de ustedes gracias por todas las manitas que están dando bueno como saben los vídeos de monday motivation quedan guindados aquí en el blog o sea en el vídeo yo ya le digo blog a facebook quedan guindados y también pueden buscarlos sobre el playlist de monday motivation que está en mi youtube sobre la hora termini monday motivation ahí quedan los temas y bueno de qué hemos hablado todo este tiempo hemos hablado de muchas cosas tuve en monday motivation hablamos de los beneficios del café un tema muy chicanol hablamos de cómo controlar la ansiedad si ven que miro para acá no es que estoy loca sino que estoy aquí viendo en mi computadora todos los temas para ir dando las notitas también hemos hablado en el monday motivation de la depresión un tema que me llamó mucho la atención que muchos de ustedes me mandaban muchas preguntas no solamente sobre ustedes si estaban sufriendo depresión sino sobre mucha gente que está sufriendo de ella y no sabe cómo superarla recuerda que si estás aquí ya has hecho like y si puedes después hacerle share a este vídeo o ahora mismo si te vas ahí arribita de donde sale mi vídeo y haces share sale en tu pared y todos tus amigos también se pueden enterar de que estamos aquí en monday motivation para que más gente se conecte y eso nos conviene a todos también hablamos de los alimentos que pueden cambiar tu ánimo hablamos de de cómo aprender a quejarte un tema que me encantó cómo activar la motivación en tres pasos y muchos temas le voy a pedir a mi equipo de chicanol que este mes que voy a estar preparando la nueva temporada te empiece a hacer post o te publique una vez a la semana monday motivation durante varios lunes de los que ya hicimos para que también puedas hacer tus preguntas de esos temas si no los pudiste ver no importa yo contesto las preguntas después y entonces nos comunicamos en un tuba tú cualquier cualquiera de estos lunes que no vamos a estar en vivo porque esos vídeos quedan ahí o puedes ir también a youtube si eres de los youtuberos y hacer las preguntas ahí voy a empezar entonces a leer los los mensajes por aquí vamos a ver si los puedo leer completamente porque pasa un poquito rápido la pantalla y no puedo a veces leer los comentarios hola Mari cómo estás desde Bolivia Víctor Francesca Ricardo saludos de Tampico México saludos a todos todos los que se están conectando bueno y ya hice la introducción y puedo respirar como todas las semanas les recomiendo un libro Dios que eso tiene que ver súper con el final de la temporada no sé si conocen quién es Stephen Hawking para los que no lo conocen pueden ver una película maravillosa con un actor maravilloso que se llama The Theory of Everything la teoría del todo y Stephen Hawking es uno pues de los pensadores de mis pensadores favoritos como lo llamo yo de mis mis hombres favoritos y siempre me llamo mucho la atención como ese hombre está en una silla de ruedas sin poderse mover y cómo tiene la mente y qué es lo que piensa este libro yo me lo he leído por varias partes y se los recomiendo se llama The Grand Design en español sería El Gran Diseño y es un libro que me hace mucho que me hace pensar sobre todo en este final de temporada porque vamos a entrar en una luna en Leo y yo soy Leo y cumplo años dentro de poquito sobre esa gran creación que es la creación de la vida y cómo nosotros nos estamos cómo estamos interactuando los unos con los otros en esta creación hay una cosa que les quiero leer antes de entrar en el tema de la caída que me pareció muy bueno para empezar el tema de hoy common sense is based upon everyday experience o sea el sentido común está basado en la experiencia diaria y eso me pareció muy simple pero muy fundamental para lo que vamos a hablar hoy sobre las caídas aquí en el mundo de motivation hemos hablado mucho de depresión hemos hablado de activación de la creatividad hemos hablado de unos temas súper interesantes y ustedes han preguntado muchas cosas cuando hablamos de caerse siempre siempre nos parece inclusive vergonzoso poder encontrar a nuestros familiares y amigos cuando nos hemos caído no solamente en el trabajo sino cuando hemos tenido de repente una caída en una relación personal o cuando de repente en nuestras relaciones con nuestros familiares no son lo mejor del mundo y no sabemos cómo asumir eso y siempre queremos darle la imagen a las personas de que nuestra vida es perfecta y nuestras relaciones con los demás perfecta y que nunca nos hemos caído emocionalmente por eso digo que en este libro y esa frase common sense me pareció muy precisa para ahora porque todo tiene que ver con la percepción y la percepción te estoy hablando no lo que tengan que ver los demás sino la percepción sobre ti mismo y sobre lo que te está pasando en este momento por acá me está mandando un mensaje Víctor diciéndome que es muy difícil volver a levantarse Víctor una de las cosas que estamos aprendiendo todos los días es que si uno se cae yo ya aprendí como que a rebotar es decir me caigo y yo mismo me levanto porque siento que es más fácil para mí levantarme al momento que dejarme quedarme acostada o tirada en el suelo arrastrada y pensar por qué estoy arrastrada después de mucho estudio mucha terapia he visto que a mí me resulta más y me encantaría que lo probaran que cuando te pasa algo muy fuerte trates de levantarte en el momento y pensar en lo que te pasó ya rebotando dentro de ese error o dentro de ese momento que te está pasando voy a seguir saludando por acá a los que se están conectando toda esa gente bella que está conectada hoy haciendo comentarios recuerden que me pueden hacer comentarios mientras estoy aquí yo los estoy leyendo Natalia Gutovic te adoro la gracias Natalia gracias por estar aquí pasen la voz hagan share en el facebook cuando pueda entonces seguimos con el tema no culpes a nadie de lo que te está pasando nunca te quejes de nadie ni de nada porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida acepta la dificultad para edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiendo la postura eso me encantó porque cuando uno cae como quien dice yo siempre lo pongo todo como muy visualmente y por eso cuando hago las promociones de Monday Motivation siempre mi equipo les pone videitos deliciosos de cosas muy cómicas para que les dé risa y para que se conecten con esa emoción porque cuando uno visualmente suena extraño pero cuando uno visualiza el dolor es más fácil manejarlo entonces yo siempre me pasa cuando me pasa con alguna amiga con algún amigo o con alguna relación que me siento así como si estuviera en una bicicleta y me caigo de la bicicleta y no sé qué hacer bueno primero me quejo y me sobo la herida porque primero sangras y después de que sangras tienes que asumir que te caíste en la bicicleta pero empiezas y te mueves rápidamente porque qué es lo primero que uno hace cuando uno se cae a ver qué es uno mira para los lados porque a todo el mundo le da vergüenza caerse entonces quiero que empieces a pensar en eso visualmente para que veas qué poderoso es visualizar la caída o en una bicicleta o en una moto o visualizarse de repente no sé en una patineta o en lo que de repente seas muy torpe como yo malísima manejando bicicleta ese chip no vino conmigo Carla cómo estás en qué pensar cuando uno cae y se siente perdido saludos desde Uruguay Jacy hola llegué al fin hola Jacy cómo estás Carla en qué pensar cuando uno cae y se siente perdido Carla como te estoy diciendo hablando de perdido hablamos una vez aquí en Monday Motivation sobre el GPS yo creo que caerse puede ser muy bueno para ver en dónde uno está ubicado sobre todo porque uno no despierta de un letargo emocional o de una situación hasta que uno no se cae porque cuando uno está manejando la bicicleta no está cómodo le está pegando el aire ve el paisaje y de repente ves un paisaje que no te gusta y entonces manejas más rápido para pasarlo entonces caerse me parece muy muy vital e importante sobre todo porque creo que el subconsciente siempre te hace caerte por algo es así como el mentiroso que hace algo para que lo descubran tú dirás el mentiroso nunca está diciendo la mentira y no quiere que lo descubra pero cuando lo descubren muchas de las ciencias que he estudiado dicen que es porque el subconsciente trata de decirte tú eres bueno y tú puedes dejar de decir mentiras entonces visualízalo así para que veas cómo caerte no simple no muchas veces es un indicio de que algo malo te está pasando sino que te estás cayendo porque tú quieres caerte y darte cuenta de la situación a ver Begoña los errores hay que tenerles cariño porque nos ayudan a ser mejores verdad Begoña eso me encanta Bego un beso te mando Bego es una amiga mía vive en Nueva York y es parte también de Chicanol ha escrito varias veces para Chicanol sobre moda porque es una fashionista espectacular y porque es mi amiga además la quiero mucho te quiero mucho Begoña entonces nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte enfréntala con valor y acéptala de una manera u otra es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar me encantó eso lo que tiene que ver con la culpa no te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro es decir no le digas al otro que te estás cayendo en la bicicleta porque es culpa del otro acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar como diría yo para volver a agarrar la bicicleta y seguir adelante saludos a todos los que se están conectando en este momento Carla como estás Begoña love you love you too Elsie madrano hola saludos desde Mazatlán también a mi gente mexicana que nunca me deja donde están los venezolanos están muy ocupados hoy por ahí Natalia o no estoy en internet Natalia Lau como estás a ver vamos a ver otra cosita que les quiero leer me encantó aprende a nacer desde el dolor y ser más grande que el más grande de los obstáculos mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte y dejarás de ser un títere de circunstancias porque tú mismo eres tu destino en este momento yo quisiera decirte que la bicicleta es una extensión de ti mismo así que agarra esa bicicleta bien fuerte sigue el camino y cuando te caigas la vuelves a agarrar y sigues como te digo son simplemente formas visuales que te doy para que si estás manejando un dolor o un cambio en este momento lo puedas hacer Mercedes hola María Corina hola ¿cómo están? hoy están conectando a todas mis amigas ¡las amo! y ahora vamos a hablar justamente de eso de cuando te caes en la bicicleta y no quieres pedir ayuda me pareció muy importante hablar de que la bicicleta no siempre se puede manejar solo es decir el caerse y el dolor es como más duro cuando uno lo tiene o lo maneja solito entonces me parece muy importante a veces dejar que los amigos y los familiares que te quieren y que te conocen agarran la bicicleta y te ayuden a levantarse la sociedad americana... mira Nerva tenía tiempo que no me... que no me... picaba la nariz hoy me picó la sociedad americana es una sociedad muy sola y que siempre está enseñándole a uno que uno puede solo y que tú lo puedes y no necesitas de nadie y creo que ya eso como que no sirve mucho y este y está comprobado por ejemplo en el social media donde todos necesitamos a todos y todos constantemente estamos bajo la lupa del que nos está mirando Mercedes gracias por tus buenos consejos, gracias Mercedes por estar aquí recuerda te voy a recordar que yo estoy en todas las redes como Laura Termini, soy Chicanol este es el final de temporada de Monday Motivation y volvemos en un mes ya con nuevos temas nuevas sorpresas, estoy haciéndole unos cambiecitos a Chicanol.com me encantaría por favor que visitaras el blog porque Facebook no se mantiene solo, necesitamos del blog Chicanol.com diariamente me ayudaría mucho que visitaras el blog vamos a seguir entonces aquí hay una universidad que conseguí en Facebook que me llamó mucho la atención saben que yo trato siempre de hacer la conexión entre los temas de bienestar y social media, la universidad de levantarse de los tropiezos a la sociedad no fuera muy bien si desde chiquitos nosotros tuviéramos materias que tienen que ver cómo cómo tratarnos unos a los otros de buena educación, de ser gentiles, de ser cordiales de tener compasión por el otro de no burlarse del gordito de no burlarse de la gordita de no burlarse del niño que para ti es amanerado o no es igual a ti o de lo que te han dicho tus papás nosotros fuésemos una sociedad mucho más sana pero bueno, vamos en camino a mí siempre me gusta pensar que hay mucha gente que está haciendo el bien en este planeta Tierra los malos son más escandalosos a veces pero no, no, no van a ganar así que la luz siempre se impone sobre la sombra cuando sabes conocer la sombra seguimos entonces con el tema y les voy a dar varias aplicaciones que me encantaron que pueden bajar para ayudarse psicológicamente si ustedes piensan que no se pueden levantar solitos de un tropiezo yo creo mucho en la ayuda de los terapeutas y de la gente que ha estudiado en la vida porque soy fanática de la ciencia aunque no me fue muy bien en cosas así como química ni soy muy matemática pero eso sí, todo lo que es historia todo lo que es historia del arte, humanidades todo eso me iba siempre muy bien y la labia por supuesto y la comunicación por eso soy comunicadora entonces creo que comunicar la palabra es muy importante en un momento como este que estamos viviendo todo el tiempo con el celular y que no nos estamos comunicando con la palabra y eso hablamos la vez pasada aquí en Monday Motivation entonces les voy a recomendar varias apps que pueden bajar en su celular y que inclusive pueden hablar con terapeutas o tener algún tipo de ayuda también algunas apps que les van a ayudar a levantarse de ese fracaso a respirar y a comenzar de nuevo amo tu case me dicen Francesca Termini mira la verdad que es una belleza y esto que tengo aquí esto me lo regaló mi hermana Francesca Termini por eso se dice que es bello y esta belleza que está aquí atrás son unos pigmentos de árbol que me dio mi terapeuta chino maravilloso Nueva York que es para bloquear esa energía electromagnética del celular después se los voy a recomendar para que lo compren a ver a Luijan y tal entonces es malo hablarle desde muy temprana edad de los temas a los niños te pregunto porque mi hija tiene 6 años y está escuchando no Luijan, ni nada que ver puede escuchar lo que quiera sobre todo yo creo que los niños todos somos niños todos venimos a veces nos olvidamos que fuimos niños pero que ese niño interno está ahí siempre esperando por nosotros así que yo creo que los niños son tan inteligentes que ella va a entender más este tema que hasta que hasta ti mismo hasta tú hasta ti mismo o tú mismo vas a entenderlo mejor inclusive que yo los niños tienen una antena abierta hacia el universo y sobre todo los niños de esta nueva generación vienen abiertos energéticamente a un tipo de conocimiento que a nosotros nos ha costado mucho entender así que puedes dejarla escuchando acá así que mi amor ¿cómo te llamas? me encantaría saber cómo se llama para saludarla Matilde me gusta escucharte buenas noches buenas noches Matilde bienvenida a Monday Motivation bueno les voy a hablar de eso es que a mí me encanta la tecnología y los apps Dios mío este celular no puede más tengo otro de otra marca también tengo como varios con varias cositas y por supuesto porque es que me encanta tener pues lo último de todo para comunicarme con ustedes hay uno que se llama una aplicación que se llama Way of Life es perfecta para aquellos que tienen dificultad para ser constantes y establecer pautas diarias saludables acuérdense que la la sanidad mental empieza también con la sanidad corporal si uno hace ejercicio se mantiene una vida saludable come bien pues cuando estás deprimido te has caído y no sabes cómo levantarte aunque no lo creas el cuerpo reacciona más rápido así que me encantaría que probaras varias de las que te estoy haciendo Way of Life se adapta prácticamente a cualquier necesidad la mejor de ellas es que cuenta con un interfaz muy visual en la que pone a tu disposición una serie de gráficos donde te da el progreso de tu día a día de repente asuntos simples como acostarte más temprano o como levantarte si tienes así de repente el etarrogo emocional y no te quieres levantar en las mañanas puede ayudar a despertarte una que me encantó también se llama Respira Up que te ayuda a respirar mi terapeuta uno de los terapeutas y maestros que conozco me dijo que yo tengo que sentarme dos veces al día y respirar y cuando yo respiro y dejo que las cosas lleguen solitas a mi vida le doy espacio a las cosas y eso me pareció muy interesante sobre todo a la hora de levantarte de cualquier tropiezo compatible con Android y también con iOS está diseñada por la Asociación Española contra el Cáncer se trata de una aplicación muy útil también a la hora de dejar de fumar entonces Respira Up no solamente para respirar sino para los que quieren dejar este tipo de vicio otra que se llama Motivator Motivator es una app como su propio nombre le indica que te permite motivarte con respecto a cualquier tarea que quieras establecer autoestima promesas tipo de cosas que quieras conseguir en la vida mejores amistades me encantó esa y Estabilitas es una consulta psicológica online por videollamada esta me llamó mucho la atención porque ya hay muchas inclusive en el blog Chicanol uno de mis patrocinantes fue una consulta de médicos te metes y dice hay muy poca gente en español pero yo me imagino que poco a poco vamos a ir metiendo más gente en español o si la puedes buscar en Latinoamérica las bajas en el teléfono hay como 20 terapeutas y los terapeutas tú le pones qué tipo de de terapia necesitas y el terapeuta se conecta y te cobra a través de Skype de Skype se conecta te cobra creo por Paypal o por la la aplicación y te puedes conectar con un terapeuta dime si esa cosa no es maravillosa entonces tener ayuda ahí a la mano con la tecnología con Facebook con Twitter poderte comunicar y seguir a los líderes que quieras seguir para mejorar por dentro y por fuera por último también vamos a no dejar de hablar de Habla Habla es una herramienta también pensada en español que inclusive es para personas autistas y desarrollada por un muchacho que estaba pensando en esto tiene categorías diferentes y personalizadas Anti-Anxiety App o sea la Anti-Anxiedad esa me encantó esa es compatible también con todos los teléfonos y está desarrollada por un psicólogo clínico especialista en cuadros de ansiedad acuérdense que cuando uno se ha caído en algo en la vida no siempre le da ansiedad levantarse o seguir el camino Anti-Anxiety App te será de ayuda en esta clase de situaciones una de sus características es que dispone de un cuestionario inicial que te permite conocer cuál es tu nivel de estrés eso es algo ese es mi talón de aquí el estrés a mí vaya como dirán aquí los cubanos de Miami me acaba el estrés entonces eso me encantó para manejar el estrés porque aparte te da como un seguimiento estadístico te da tu nivel cuántas veces tienes que respirar esa me gustó el anxiety management es una de mis favoritas vamos entonces ahora mientras me voy a tomar mi tecito que ya vamos a terminar en unos 5 minutitos vamos a leer los comentarios de ustedes aquí Regina dice es verdad nos cerramos a nosotros mismos y no logramos abrirnos hacia las personas que nos rodean Jolie gracias hermosa desde Atlanta gracias Jolie Natalia los niños naturalmente son naturales los prejuicios de los adultos Carolina hola soy Carolina mandame saludos hola de Galveston Texas como estás por allá por Texas Carolina a Lujani Hidalto 3 Joderte María Gabriela Joy María Gabriela como estás Natalia Carla como hago para que otra persona te vea Carla le haces share así en tu Facebook verdad para que me vean y entonces aparece en tu pared que yo estoy en vivo y así tus amigos saben que yo estoy ahí y si lo tienes por texto le mandas un textito diciéndole hey métete en Facebook slash chicanol y ahí estoy yo en la pared del Facebook voy a seguir leyendo por acá los comentarios que cosa que a veces la pared no te pones los comentarios muy rápido sorry si ustedes están escribiéndome y no les puedo contestar en el segundo no es que soy mala es que no se ve a ver Natalia dice dime la app de la ansiedad ok la que te estoy diciendo de la ansiedad Natalia se llama así mismo anti-anxiety así le pones anti-anxiety app así mismo anti-anxiety puedes buscarla como SAM S-A-M S-A-M a ver hola me encanta esto dice María Gabriela gracias María Gabriela a Luis John Edalto esa es de Tres Godalto no entiendo muy bien lo que me están poniendo aquí bueno vamos a cerrar entonces el Monday Motivation de hoy sobre los tropiezos levantarse con la última aplicación que les tengo por acá a ver sobre una que se llama Breathing Zone así como la zona de respirar y otra que se llama Physician que es es para también para comunicarse con los doctores la primera Breathing Zone está más enfocada a conseguir calma mediante la respiración controlada y la segunda incluye un aparato de hipnoterapia donde hace sonidos o sea como sonidos para que entres en un estado de relajación hablando de relajación depresión levantarse de caídas cuando estás en un momento de shock emocional porque te has caído es muy buena la respiración es muy bueno poder hacer por lo menos dos veces al día una pausa buscar un terapeuta si no te puedes levantar solito si tus amigos de repente no tienen tiempo si vives solito o solita recuerda que este es el momento en que el mundo está abierto a poder entender lo que estás pasando puedes ir aquí también a chicanol.com nosotros siempre tenemos tengo un equipo de gente que siempre me está diciendo Laura te están mandando preguntas quieren hablar contigo los mensajes en privado compartir esto pueden hacer pueden hacer preguntas a Luyana mi hija se llama Valery Trejo para que la sea Valery como estás que linda que está conectada me encanta que las niñas se conecten porque las mujeres somos muy poderosas y ustedes son siempre ustedes digo las niñas de ahora serán las mujeres que van a mover el mundo y eso me encanta y las niñas siempre son bellas y siempre están conectadas con nuestro creador o nuestra creadora la madre Natalia sabe sobre mindfulness me imagino que eso es lo que quiere decir si hay muchas terapias Natalia sobre mindfulness aquí hay una que también se llama hay una escuela psicológica me estoy acordando ahorita el nombre que me invitaron hace poco yo soy una estudiosa de todo a mi me gusta estudiarlo todo yo no me quedo como que pegada a nada sino que agarro lo mejor de cada una de esas teorías o de esas escuelas filosóficas leo, 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 leo todo el día yo como tomo terapia me hacen coaching a mi yo hago coaching entonces eso es una manera de aprender y por supuesto leo mucho también leo libros me encanta leer los libros ella se puso muy contenta dice que sabes mucho eres muy inteligente que linda mándale un beso me imagino no está en clases ahorita porque son las 9 y media de la noche están en vacaciones todavía que disfruten las vacaciones juntas entonces vamos a terminar el tema de hoy verdad con una terapia que me gusta mucho que es sobre leerles algo que con lo que terminamos esta sesión de hoy bueno primero que nada quiero darles las gracias a todas las personas que han estado aquí todos estos meses dedicados a nosotros los lunes conectándose tú tu amigo los que están aquí viendo los que a veces no se pueden conectar en vivo porque están del otro lado del charco en Europa pero que después ven este video le ponen like me comentan me mandan cositas por internet me mandan regalitos toda la gente bella que está conectada conmigo los lunes y también a través del blog chicanol.com los que me acompañan haciendo ejercicio que siempre me ponen cosas como que ay me encanta lo voy a hacer y que eso los motive a seguir adelante a seguir una vida más saludable recuerden que nosotros somos todo un todo y con eso quiero cerrar mi Monday Motivation esto es una sola una partecita chiquita un granito de arena que yo les doy los lunes para que agarren la semana con mucha fuerza pero nosotros somos todo somos un cuerpo somos un alma somos una mente y tenemos que alimentarlas todas al mismo tiempo no se dejen engañar por profetas de estos que les van a decir que les bajan cosas del cielo por simplemente compartir las cosas sean sus propios profetas sean sus propios guías nosotros dentro de nosotros tenemos una luz especial todos nacemos con ella esa niña que está del otro lado la tiene más activa y más brillante que nunca no dejen que nadie apague esa luz nunca dentro de ustedes a pesar de los tropiezos a pesar de que se caigan de la bicicleta mil veces uy esa bicicleta mía tiene más millas Dios mío mi bicicleta sí tiene millas así que los quiero mucho espero volvernos a ver aquí en Monday Motivation manden por favor las preguntas vayan al blog chicanol.com recuerden que mi equipo de chicanol va a estar repitiendo los Monday Motivation todos estos lunas durante un mes para yo también poderme repotenciar agarrar energía y seguir aquí con ustedes los lunes compartan 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 los quiero mucho recuerden que o recuerda que tú eres importante para mí espero yo también ser importante para ti un beso buenas noches gracias ¡Gracias!